Como todo en esta vida, unas cosas llegan y otras se van. Mis queridos aprendiendos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Aprendiendo con Sportsnomics. Pues hoy hablaremos de la liga que llegará a ocupar el espacio que dejó libre el ascenso MX en el fútbol mexicano y en nuestros corazones. Se trata de la liga de expansión. Como ya lo habíamos hablado a los directivos de la liga MX, no les gustaba ya lo que estaba pasando con el ascenso MX, puesto que cada vez había menos equipos y cada vez era menos negocio este formato. Además, encontraron la manera de proteger a los equipos consolidados de la primera división para que estos no tuvieran que sufrir ningún descenso y luego les fuera más complicado volver a ascender. Un saludo al Atlante, de Toño de Valdés. Así que los dueños decidieron ponerle pausa al ascenso y descenso para crear una liga que sirviera para foguear jóvenes y proteger los intereses de su equipo. Consolidar equipos en primera división. Para adentrarnos en el tema nos convertiremos en ese suegro enojón que no se deja engañar por el galán de la liga de expansión que quiere enamorar el corazón de nuestra hija, la afición. Así que comenzamos con las preguntas incómodas. A ver, a ver, a ver, jovencito, ¿y usted? ¿Usted a qué se dedica o qué? Pues tengo ahí varios proyectillos en puerta, digo, entre ellos pues ahí como foguear a los jóvenes, descubrir nuevas plazas ahí interesantes para equipos del fútbol mexicano, consolidar plazas ya conocidas. ¿Y qué? Pues ¿cuántos equipos tienes o qué? Sí, ahorita de entrada tenemos 17, son los 12 que quedaron del ascenso, más otros 3 que van a subir de segunda división y otros 2 que ya son filiales de equipos de primera división. Así sus inferiores pues lo que le dicen, ¿no? ¿Y cómo piensas mantenerte o qué? Pues ¿qué crees que el dinero crece de los árboles o cuál es tu plan? ¿Cuál es tu rollo ahí? ¿Cuál es tu rollo? Ahorita de entrada, de entrada, pues ahí vamos a agarrar dinerito de patrocinios locales, entradas a los partidos y pues realmente sí la mayor parte ahorita me está ayudando mi papá, me está ayudando mi papá, el señor Bonilla. Ah, qué bonito, qué bonito y ahí te piensas quedar ahí en la expansión o piensas ascender o ¿cuál es tu plan más adelante? ¿Ahí te vas a quedar toda la vida o cómo está el rollo? Eh, ahorita de momento por la situación y pues que queremos ahí irnos consolidando en el mercado, pensamos este, pues pienso quedarme ahí 3 años, 3 años así en el mismo lugar, donde no pase nada, así todo tranquilo y luego ya como por ahí del verano 2022, ahí sí ya va a haber la posibilidad del ascenso, ¿verdad? De a lo que todos soñamos ahí, las grandes ligas, como dice ahí, los chavos, ¿no? No, pues está bueno, pues, eh, mucho gusto, cuídese, joven. Muchas gracias, señor, muchas, muchas, muchas gracias, este, con permiso, yo me retiro, eh, nos vemos. Ahí me despide su esposa, le quedó muy bueno el pozole, eh, muchas gracias, señora, estuvo muy bueno, aquí llevo un topper para mi mamá, gracias. Sí, joven, cierre la puerta, por favor, cuando salga, gracias. A ver, Lucrecia, ¿qué te dije de esta niña? ¿Otra vez estás saliendo con un idiota? Respondiendo a las preguntas de rigor, pasemos a conocer a quienes serán los protagonistas de la Liga de Expansión. Antes de que comencemos, mis queridos aprendiendos, tengo que advertirles que, como ya sabemos, hay cosas que de plano nunca cambian en el fútbol mexicano. Resulta que, como toda la vida, hay equipos nuevos, equipos que se fueron y regresaron, equipos que regresaron y se volvieron a ir, equipos que volvieron a sus raíces, cambiaron de plaza y todo el rompecabezas que ya conocemos de esta liga. Primero, ¿qué equipos que estaban en el ascenso quedaron igual en esta nueva Liga de Expansión? Leones Negros de la UDG, Dorados de Sinaloa, Alebrijes de Oaxaca, Los Toros de Celaya, Los Cimarrones de Sonora, Los Correcaminos, Tampico Madero y Los Venados de Mérida. En segundo lugar, ¿quiénes son los equipos que cambiaron de dueño? Únicamente los mineros de Zacatecas que dejaron de pertenecer a Grupo Pachuca. Y en tercer lugar, ¿quiénes fueron los equipos que se mudaron de plaza? Los potros del Atlante salieron de Cancún para regresar a la Ciudad de México, pero Cancún no se quedará sin plaza porque los cafetaleros de Chiapas se mudaron a esta ciudad para convertirse en el Cancún FC. Mientras que la mayor sorpresa que se logró fue el resurgimiento del Atlético Morelia. ¡Lo logramos! No es primera división, pero algo es algo. Aunque la mala noticia del regreso del Atlético Morelia es que se llevó entre las patas al Zacatepec, que ya también dejó de existir. ¿Cuáles serán las filiales que participarán en la Liga de Expansión? Pues los Pumas tendrán un equipo en Tabasco. Los Pumas de Tabasco. Mientras que regresa un viejo conocido de la segunda división y la primera A, el Tapatío, que será la filial de Chivas. ¿Quiénes son los que llegan de la segunda división Premier? El Deportivo Tepatitlán de Jalisco, el Atlético Reynosa y los Coyotes de Tlaxcala. Las preguntas aquí son, ¿cabe un estadio en Tlaxcala? ¿Cuántos Coyotes hay en Tlaxcala? ¿Qué es Tlaxcala? Bueno, ahora sí ya conocimos a los equipos, pasemos al sistema de competencia. Esta liga se supone que arranca el 14 de agosto, si es que no hay una sorpresita por ahí otra vez, y tendrá un formato de dos torneos por año, igualito que la primera división, en la que cada campeón tendrá un premio económico. Mientras que los dueños se siguen peleando porque el último lugar no sea castigado económicamente como pretende hacerlo la liga. Los dos campeones del año futbolístico se enfrentarán para definir a un campeón de campeones, que en resumidas cuentas será el equipo que ascienda cuando esto se vuelva a permitir. Aunque ya sabemos lo que puede ocurrir. Oiga señor Bonilla, fíjese que acá en Mazatlán ya se nos acabó el dinero, ya los empresarios ya no quieren jalar, ya no quieren meter billete. ¿Qué tal amigo arrebatado? Fíjate que el Atlante está buscando un lugar en primera división, puedes venderle tu franquicia. Pero pues el Atlante quedó en décimo lugar de la expansión y el campeón fue Tlaxcala, ¿qué no? No te preocupes, mira, tú le vendes tu lugar al Atlante. Tlaxcala, como ya estamos completos, pues se queda en expansión. Pero si tú quieres que tu equipo de Mazatlán no desaparezca, le puedes comprar tu lugar a Tlaxcala. Y si Tlaxcala desaparece, pues al final de cuentas nadie sabe que existe, así es que no hay problema. Y creyeron que aquí se acababa la emoción, pues no, la liguilla de la liga de expansión será algo muy parecido a lo que acaba de hacer la primera división. Pues tendrá su liguilla con repechaje incluido. Sin embargo, tendrá una pequeña modificación. El primer lugar calificará directo a las semifinales y el segundo lugar directo a los cuartos de final. Y del 3 al 12 se pelearán los 5 lugares para acceder a los cuartos de final, donde se darán 3 boletos para jugar las semifinales, donde ya los está esperando el líder del torneo. Pues mis queridos, aprendiendo ya resolvimos un poco el rompecabezas de esto que se llama Liga de Expansión. A ciencia cierta todavía no sabemos cómo se va a convertir en algo autosustentable este proyecto. Pero la mejor opinión la tienen ustedes. Déjenos en los comentarios qué opinan acerca de esta nueva Liga de Expansión. ¿Alguno de los equipos que ustedes siguen formarán parte de esta Liga? Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y activa la campanilla para que estés recibiendo las notificaciones de nuevos videos y nuevas lecciones. Recuerda que todos los jueves tenemos una nueva historia de aprendizaje del fútbol mexicano. Nosotros nos vemos en un próximo episodio de Aprendiendo con Sportsnomics. Adiós. Aprendiendo con Sportsnomics